Ha cambiado totalmente la fisonomía de la última vez que ustedes estuvieron aquí. Como siempre decimos quienes venimos todos los días, tal vez nos llama tanto la atención, pero creo que a ustedes que no son tan asiduos concurrentes por este lugar, las obras que se han llevado adelante desde aquel momento hasta hoy han sido muchas y muy importantes. Como podrán observar, se han finalizado con todas las tareas de revoques exteriores, la construcción de lo que son las veredas perimetrales. Ahí a la espalda de ustedes es el playón, ese sector que va a estar destinado al estacionamiento vehicular, de uso común, por decirlo de alguna manera. Y aquí donde estamos nosotros ahora parados, se comenzó con la construcción de lo que será, esto es una parte recién, del acceso, la zona de maniobras y el estacionamiento de las ambulancias. En lo que refiere a otro tipo de obras, que tal vez son las que no se ven, ya se ha llevado adelante la totalidad de las obras correspondientes a los desagües culacales, con su correspondiente instalación y conexión al sistema central. Todo lo que se refiere a las instalaciones internas de las cañerías de agua. Y también, aquí nos lo estamos observando, lo que es la mampostería de elevación, del lugar donde se instalarán los tanques de agua. Y en la parte trasera de esta edificación, luego después podemos hacer una recorrida, ya se finalizó también con el lugar donde se van a instalar todo el equipamiento correspondiente al sistema de oxígeno central y al sistema de aspiración, con el que van a contar cada una de las habitaciones. En estos momentos, estamos llevando adelante los trabajos que corresponden a las instalaciones eléctricas, a las pre-instalaciones correspondientes a lo que es el aire acondicionado. También se han colocado y se está llevando adelante, también ahora de manera simultánea, la colocación de los pisos con sus correspondientes zócalos sanitarios, las aberturas interiores y todo lo que refiere a la construcción en seco, con la colocación de placas de revestimientos en las paredes, en lo que es el cielo raso, con la correspondiente aislación térmica. Como podrán ver, este es el momento en donde ya empiezan a juntarse en la obra los distintos trabajos a realizar y esto es lo que requiere por parte nuestra y sobre todo por parte de Gabriela, quien es la responsable de la obra, de coordinar con todos los trabajos para que los mismos se puedan llevar adelante de manera simultánea, sin molestarse uno con otro, lo cual también va a beneficiar que la obra pueda avanzar a un ritmo importante que pueda ser finalizada en el plazo que tenemos estipulado y esto es importante recalcarlo, como siempre lo decimos, cada una de las oportunidades que tenemos de reunirnos con ustedes, esta obra, como las otras que estamos llevando adelante en el municipio, se hacen con recursos propios de la municipalidad, con recursos de todos ustedes, de todos nosotros, de los sancarlinos, sin ningún tipo de aporte del gobierno provincial y eso no nos vamos a cansar de decirlos. Y es muy importante también, no solamente que los aportes son de los sancarlinos, sino el gran movimiento de mano de obra que genera puntualmente este trabajo acá, genera mano de obra, toda mano de obra local, y sin duda que lo más importante es el movimiento de fondos millonarios que quedan en los locales, en los distintos comercios aquí de nuestra ciudad, lo cual eso es un plus y es una satisfacción que tenemos quienes estamos hoy al frente del gobierno de poder llevar adelante estas obras, muy importantes en lo que refiere a la salud pública de nuestra ciudad y de la zona, está claro. Así que bueno, ojalá que el tiempo acompañe, Dios quiera que sigamos al ritmo que estamos teniendo ahora de obra y podamos finalizarla lo antes posible. ¿Cuál es ese plazo de finalización o de posible, digamos, inauguración? Te ganaron, me hicieron la pregunta a mí, ¿qué te iban a hacer a vos, Gaby? No, está claro que nuestra intención es mantenernos firme con el plazo que siempre hemos estipulado desde el primer momento del inicio de la obra. Deseamos y esperemos que Dios y el tiempo acompañe para, antes que finalice la primavera de este año, podamos ya tener la obra finalizada, la obra ya en funcionamiento. Como dije anteriormente, es el momento ahora de la obra en el que empiezan los contratiempos en cuanto a por dónde sigo sin molestar al otro y eso es lo que justamente se tiene que coordinar para que la obra pueda avanzar al ritmo que viene haciendo ahora. Así que ojalá que podamos terminarla en el plazo que nos estipulamos. Hay una actualización de precios, intendente, me imagino constantemente. ¿En cuánto está evaluada esta obra hoy? Si hoy tenemos que hablar del costo final de la obra a hoy, fin de junio, tenemos que estar hablando de una inversión que va a rondar aproximadamente los 70 millones de pesos. Va a insumir la obra, repito y reitero porque es una satisfacción importante, lo estamos llevando adelante con recursos propios de todos nosotros, sin ningún tipo de aporte de la provincia y eso sin duda que también en nuestro caso nos carga de una satisfacción muy grande. Y ojalá, repito como dije, creo que la última vez que nos juntamos acá, espero que una vez que esté finalizada la obra, toda la comunidad entienda el valor, entienda el valor de la obra que estamos llevando adelante. Tal vez cuando esté finalizada lo puedan ver, o tal vez algunos ya lo estén valorando ahora, seguramente pues Tito podrá plantear desde su lugar lo que significa esto, no solamente para San Carlos, sino para todas las localidades vecinas que vienen a atenderse aquí en San Carlos. Pero es una obra que sin duda va a ser una de las más importantes de los últimos tiempos, no diría tal vez de la historia, pero sí de los últimos tiempos de la ciudad porque es una necesidad imperiosa y reiterar, lo que hoy estamos haciendo acá, invirtiendo, destinando fondos propios a la salud, no es algo que debería hacer un municipio o una comuna. Todos sabemos que la salud, hoy estamos aquí, pero como en su momento dijimos lo mismo en relación a la educación o a la misma seguridad, dependen pura y exclusivamente del gobierno de la provincia. Pero más allá de eso, es un compromiso, una obligación moral que tenemos cada uno de nosotros quienes hoy estamos al frente de este grupo de trabajo que tenemos con nuestra ciudad. Y sin duda que lo estamos demostrando, como siempre decimos, con los hechos y acá sin duda que los hechos se están hablando por sí solos. Yo le voy a convocar al doctor Escobar, si tiene un minutito de tiempo, según lo que termina de decir el Intendente, en cuatro o cinco meses aproximadamente la obra estaría culminada. Para dotar de todo el mobiliario, doctor, del interior, ¿ese mobiliario está? ¿Hay que gestionarlo ante la provincia? ¿Se va a utilizar el que se está utilizando en la actualidad? Bueno, esas son muchas preguntas que son difíciles de responder. La gestión se va a hacer como se hizo cuando se consiguió el digitalizador, pero de todas maneras, según lo que hablamos un poco con Juanjo, algunas cosas las va a proveer la municipalidad como para mantener, digamos, la calidad y el tipo de construcción. Después algunas cosas se podrán reutilizar, o sea, se podrán aprovechar de lo que es la estructura del hospital antiguo. Pero bueno, eso es algo que se irá viendo sobre la marcha. Es algo que... Todo esto, en la medida, como dijo Juanjo, en la medida que se van culminando, van apareciendo y resolviéndose sobre el momento. Como bueno, como nosotros, no como con la obra, sino con nosotros, con todo lo que fue en este último año y medio, en lo que es salud, que fuimos improvisando y fuimos acomodando las cuestiones a lo que... con lo que teníamos a la situación que estamos viviendo, ¿sí? Los molesto un minutito más, aprovechando que están ustedes, para comentarles una situación que tal vez no tiene y no iba a tener ningún tipo de trascendencia pública, pero que también tiene que ver con la cuestión de salud. que tal vez para algunos puede resultar pequeña, pero el fondo de la cuestión no lo es. La semana pasada tuvimos una llamada de Tito, en donde nos comentaba de una situación que se estaba viviendo con la ambulancia del 107. La ambulancia del 107 está claro que es un sistema de salud que depende de la provincia, y hay una ambulancia que está destinada aquí en San Carlos y a toda la zona de influencia. Recibimos, como dije, una llamada de Tito, en donde a esa ambulancia la iban a parar, de hecho ya tenía un cartel que decía fuera de servicio, por cuestiones mecánicas, y el problema radicaba en que le hacía falta cubiertas a esa camioneta. Y que por quién sabe cuánto tiempo la misma iba a quedar inutilizada, fuera de servicio, como rezaba el cartel, por la faltante de cubiertas. Ante esta situación y ante el planteo de Tito, desde el municipio colaboramos una vez más con la salud pública, hemos adquirido las cuatro cubiertas correspondientes para esta ambulancia, que hoy, gracias a Dios, en realidad nunca se ha detenido. Sigue prestando los servicios de manera habitual, mucho más en esta situación de emergencia y de pandemia que estamos viendo. Imagínense lo que sería no contar con esa ambulancia en este caso, en este momento tan importante de la salud. Y recalcar y volver a informar nuevamente lo que hicimos público la semana pasada, en donde es una noticia también importante y relacionada a la salud. Hemos adjudicado la compra de una ambulancia equipada como unidad de terapia intensiva móvil, a una firma que se llama TSS, de la localidad de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, por un monto aproximado de 8 millones de pesos, en el cual tiene un plazo de entrega de 60 días. Así que estamos descontando los días para poder cuanto antes contar con esa unidad aquí en nuestra ciudad, que va a seguir sumando a la salud, a los aportes importantísimos que hacemos a la salud desde el gobierno local. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque como es de público conocimiento y tal vez quienes estamos permanentemente expuestos, o miramos las distintas noticias, ustedes también se han hecho eco, la provincia adquirió hace un tiempo atrás algunas unidades, ambulancias, unidades de terapia intensiva móvil, de similares características a las que vamos a adquirir nosotros, en donde fueron entregadas en distintas localidades del departamento de las colonias, y fuera del departamento de las colonias, pero localidades aquí vecinas, como por ejemplo Galvez, Coronda y Esperanza, y bueno, nosotros no hemos tenido la suerte de poder contar con una de ellas. Pero más allá de eso, repito y reitero, con recursos propios de todos nosotros, tomamos la decisión de poder llevar adelante esta compra, se adjudicó la misma, y ojalá que en poco tiempo, y antes tal vez si se puede, de los 60 días como máximo que tenemos planteado dentro de lo que fue la licitación, podamos contar con esa ambulancia en nuestra ciudad, que como dije, va a sumar aún más a todo lo que estamos haciendo por la salud pública de nuestra ciudad.